Un tiranosaurio res me está persiguiendo No puedo creer, un dinosaurio Darmanin, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Vámonos a la bulla, cayó un dinosaurio, míralo! ¡Vámonos a la bulla! ¡Nos descubrió! ¿Será verdad que estos animales existen? Déjame tu opinión en los comentarios Nos viene persiguiendo un dinosaurio res ¿Por qué corren? ¡Viene un dinosaurio! ¿De dónde? ¿Por qué está corriendo? ¡Viene un dinosaurio! ¡No te has creado! ¡Es verdad, un dinosaurio! ¿Ustedes creen que los dinosaurios existan? Déjenme su opinión en los comentarios Mi mascota es un dinosaurio ¿Por qué está temblando la tierra? ¡No puedo creer lo que mis ojos están viendo! ¡No, mejor me voy! ¿Y ese señor por qué corre? Será por mi mascota ¿Te gustaría tener una mascota como la mía? Dale like y comenta Encontré un dinosaurio en el patio de mi casa ¿Qué, qué, qué, quién es ese señor? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡No puedo creer! ¡Es un dinosaurio! ¿Qué hago? ¡Ya me vio! ¿Creen ustedes que los dinosaurios existan? Déjenme su opinión en los comentarios ¡Mi mascota es un dinosaurio pterodáctilo! ¡Ay! ¿Dónde estará mi mascota? La voy a llamar ¡Al fin viene mi mascota! ¡Al fin llegaste! ¡Para que calientes el nido! ¡Amigos! ¿Ustedes creen que esto sea verdad? Déjenme su opinión en los comentarios ¿Este dinosaurio será herbívoro o carnívoro? ¡Kanamani! Luchito, no me asustes así ¡Ten cuidado que ese animal es muy peligroso! ¡Ese animal no es peligroso! ¡Yo lo veo que no hace nada! ¡Sí, lo tienen encerrado ahí porque ese animal se ha comido a varias personas! ¿Cómo dices esas mentiras? ¡Ese animal es herbívoro! ¡Bueno, no me creas! ¿Ustedes creen que mi amigo tenga razón y este animal sí es súper peligroso? Déjenme su opinión en los comentarios ¡Dinosaurios! ¡En este bosque habitan dinosaurios! ¡Ey, hermano! ¿Y qué estás haciendo ahí? ¡Nada, la bulla! ¡Que hay un dinosaurio! ¡Míralo! ¡Ven a ver! ¡Anda, sí! Luchito, ¿nos escuchó? ¡Ay, sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Creen ustedes que estos animales aún existan? Déjenme su opinión en los comentarios Nos está siguiendo una estampida de velociraptors ¡Vieron una estampida de velociraptors! ¡Vamos a escondirnos! Luchito, míralo ¡Al silencio! ¡Qué miedo! ¡Ya se fueron! ¡Vámonos, vámonos! ¿Creen ustedes que estos animales aún existan? Déjame tu opinión en los comentarios ¡Adiós!